Hace ya un año, seis meses, dos horas, morena, que no te veo Y me parecen un siglo, veinte años, morena, con tus desprecios Que me diste en esos besos, de sabor a canelao Porque tienen que ser tuyos, y sus ojos que me han hechizado Para terminar esta bronca ya, voy a atravesar valles y fronteras Como un algo así, y detrás de ti, voy a comenzar, volaré dos penas Encontré una noche en los diarios, ofreciendo una recompensa Es morena y tiene ojos brujos, se le busca por hechicera Y en mis brazos aunque no quiera, donde nada pena perfectuar Tenga reno, bella, morena, por matarme de esa manera Ya no me bastan amigos, mujeres, canciones como Consuelo Y es que me tienes rezando, tres aves marías y un padre nuestro Me dejaste solo y preso, amargado y confundido En la cárcel de tu olvido, esperando tu regreso Para terminar esta bronca ya, voy a atravesar valles y fronteras Como un algo así, y detrás de ti, voy a comenzar, volaré dos penas Encontré una noche en los diarios, ofreciendo una recompensa Es morena y tiene ojos brujos, se le busca por hechicera Y en mis brazos aunque no quiera, donde nada pena perpetua Me encadeno bella morena, por matarme de esa manera Para terminar esta bronca ya, voy a atravesar valles y fronteras Como un algo así, y detrás de ti, voy a comenzar, volaré dos penas Yo pondré una luz en los diarios, ofreciendo una recompensa Es morena y tiene ojos brujos, se le busca por hechicera En mis brazos aunque no quiera, donde nada pena perpetua ¡Gracias! 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 ¡Gracias!